vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños druos bienvenidos una vez más a magic block de k por fin os traigo el mazo band de control un mazo que llamó mucho la atención muchísimo la atención en el pasado mundial de magic y que bueno ya un tiempo hablando de él y diciendo es que lo iba a traer pues ya aquí por fin lo tenéis una de las cartas para mí estrella nuevas de las tierras salvajes del drein que entra en este mazo y entran muchos mazos con azul es la ballena del lago con cuernos por 6 un 6 6 de estello que lo puede jugar a velocidad instantánea que tiene rebatir 2 es decir es difícil de hacer el objetivo y que bueno entra girada pero como la vas a jugar a final de turno simplemente es para evitar que la puedes usar también para bloquear una pena que le hayan puesto eso pero lo importante es que es una aventura es un instantáneo de coste 2 que hace efecto bonzer sube una criatura atacante a la mano de su al top del mazo mejor dicho vale al top o al bottom del mazo de lo que elija el controlador bueno el propietario de la criatura realmente creo que es una carta muy buena muy versátil ya cuando salió el spoiler dije o esta carta está bastante bien para mazos de control seguramente vea juego efectivamente está jugándose una dos tres copias en muchos mazos y creo que es bastante buena y el mazo que es que tenemos delante tenemos el típico mazo azul blanco de control es decir nos vamos a encontrar por el lado blanco el removal masivo sobre todo o removal en general normal masivo la caída solar porque deja una incubadora bastante bueno por coste 5 es un poquito caro para las iras de dios que antiguamente eran coste 4 pero ya se ha estandarizado que el coste de las iras de dios es 5 con ventaja pues esta es la ventaja de esta de aquí luego removals individuales tendríamos la inmovilización de las niñas místicas y si esta carta porque la lleva la lleva porque al final como llevas un montón de tierras triples azules blancas verdes que es el corazón de este mazo pues te puede permitir llevar una tierra torre de rafín por ejemplo con negro te puedes permitir una torre eso un jardín de hedmir con rojo etcétera etcétera total que al final tienes un removal muy muy eficiente porque tiene destello puede costar un mana blanco nada más puede con cualquier permanente que no sea tierra realmente es una carta muy buena incluso aunque tengas que pagar dos o tres por ella sigue mereciendo la pena realmente es muy 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 buena y contra cualquier permanente como digo cosa que a lo mejor no puedes hacer con otros removals emperatil cerante obligatoria es la mejor carta de standard seguramente cuatro copiazas ahí hace de todo pone tokens se exilia criaturas contadores más uno más uno tiene destello puedes activar sobería en el turno del rival si la has jugado en el turno del rival remueval individual también tenemos de poner las armas aquí diferentes opciones de coste uno en el color blanco en esta versión jugamos está este de poner las armas esta es la versión del mundial yo a día de hoy preferiría la que es instant y que hace tres daños a criatura atacante o blocadora pero bueno están ahí casi empatadas y marcha de luz espectral que también puede con artefactos o encantamientos la puedas jugar por un solo mana blanco exhibiendo cartas blancas de la mano o por más mana y no tener que exiliar nada adicional que es lo que nos da el color azul obviamente lo que nos da siempre el color azul que son los contra hechizos y los roba cartas aquí los tenemos sin copar que además exilia por cierto importante para algunas cartas en estándar tenemos también el hacer desaparecer que es para mi gusto es el mejor contra hechizo de estándar actualmente aunque esta versión solamente lleva dos copias y una copia de negar que puede con cualquier hechizo que no sea de criatura y otra copia de disipar que puede y exilia todo lo que contra este bien además adicionalmente como decía roba cartas que nos da el color azul lluvia de recuerdos y aquí es donde entra ya el color verde porque verde porque lleva un tercer color este mazo si casi no lleva ningún color azul o sea casi no lleva ningún color de otro color porque no lleva porque lleva verde en lugar de negro o rojo o lo que sea pues muy sencillo vale lleva un amor de todos los mediadores que es un poquito random roba cartas destruye encantamientos la verdad que está bien si lo piensas o más uno más cero y una criatura tuya lucha contra otra que trabaja nos lucha es tu criatura hace daño a otra criatura o planes walker del rival pero lo lleva sobre todo por esta carta que es una de las que más ha dado que hablar en los últimos en las últimas semanas en magic subir al talla de bichuelas me parece que es una carta excepcional me parece que está rotísima y que es justo la excusa que necesitaba este mazo para meter color verde una carta de coste 2 country ya está ya se ha sustituido y a partir de ahí es pura ventaja que lances un hechizo que cueste 5 o más y pensar que tienes un montón de hechizos de coste 5 más caída solar la inmovilización aunque pagues un maná blanco por ello el hechizo es coste 6 puedes llegar a pagar 6 o puedes llegar a pagar 5 más incluso por marcha la luz espectral tienes también la ballena del lago con cuernos no cuenta si la juegas como aventura cuidado con eso incluso un sincopar lo mismo si vais a jugar un sincopar o sobre el maná y tenéis un subir al talla de bichuelas pues hacer x igual a 4 para poder robar esa carta extra y da muchísima muchísima ventaja de cartas de verdad que es un motor de robo alucinante por eso no necesita las cuatro copias de lluvia de recuerdos con dos es suficiente bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a magic arena el mazo va muy bien contra mono red agro y creo que eso es algo a tener en cuenta para el meta juego que tenemos en estándar en magic arena vamos con la primera partida en la cual sale el oponente y tenemos una mano yo creo que está bastante bien tenemos las tres tres colores desde el primer turno y luego bastante remodel para aguantar si el rival sale rápido es cierto que si sale la típica de montaña como no contra kakazan vamos a estar en problemas pero bueno al menos ha hecho muy liganes también hay que tenerlo en cuenta por cierto estas fundas que chulas vale el rival sale exactamente con la misma tierra que nosotros por cierto vamos a poder jugar el de poner las armas fácilmente porque te pido un número de llanuras que tenemos vale tenemos un montón de llanuras y verde blanco azul rojo juega maletín del mensajero nos estamos enfrentando a una domain una domain que tenemos que intentar poner en su sitio voy a jugar esto a base de contra hechizos tenemos que contraestar sus hechizos clave y creo que si tenemos suerte y podemos contraestar sus hechizos clave podríamos llegar a ganar la partida por cierto color negro que hace que esto sea aún más barato así que no estamos nada mal bien nos podemos comer unos cuantos ataques del token 1-1 no hay que ir a matarlo ni nada por el estilo vale nos vamos caída solar vale vamos a jugar el color negro así ya lo tenemos de cara al futuro tenemos todas las tierras que entran giradas y anticriaturas y removals en general suficientes podríamos hacer la ballena sobre el token pues más que nada por aprovechar la parte de la aventura pero yo creo que es un buen turno para hacerlo le vamos a dar vía libre al rival porque me estoy girando en mi propio turno con lo cual él dice pues juego mi carta la que él a lo mejor estaba plantándose en no jugar si es que tenía algún contra hechizo es posible que siga que él también tuviese un contra hechizo ya que he preferido guardárselo parece que de momento no vamos a jugar segundo subir alta de habichoras lo cual nos va a dar una ventaja brutal de cartas a largo plazo a ver si llevamos una tierra enderezada no vale pues jugamos tierra de turno y tenemos una mano decente y con mucha ventaja de cartas por cierto el subir alta de habichoras como ya os he dicho antes funciona de lujo con las inmovilizaciones de las líneas místicas bueno vamos a ver a dónde va el oponente a partir de aquí porque nosotros tenemos una ventaja de cartas brutal por cierto tenemos cuatro llanuras o sea que esto empieza a ser muy duro para él por cierto esto también le va a dar ventaja de cartas al oponente que podemos eliminar con inmovilización de las líneas místicas el problema es que es posible que el rival lleve incluso a dios y se cargaría todo esto también me da un poquito de miedo vale posiblemente en nuestra fase principal jugamos la inmovilización de las líneas místicas para robar dos cartas extras aunque sea haciendo objetivo un maletín no nos interesa que tenga muchos maletines de esos el oponente porque digo al final son fichas de tesoro son miramos roba tierra otra llanura más con lo cual voy a jugar a hacerme el tonto me voy a quedar enderezado sin más y ya en el turno del rival jugaremos para que piense que podemos tener un counter y juegue en torno a ello aunque no tenemos nada nos comemos otro ataque de uno no pasa nada vamos sobrados la partida se va a alargar lógicamente control contra control está un poquito asquerosito estándar ya lo he dicho vale esto es una cosa que nos temíamos roba tres cartas nosotros vamos a robar más cartas que él en esta partida el problema es que sus amenazas son mayores que las nuestras bien he hecho mis click no quería haber pasado el turno he querido tendría que haber jugado como mínimo la lluvia de recuerdos sino incluso la inmovilización de las líneas místicas o sea que fallo mío total va a volver a robar vale en su fase principal vuelve a girarse para volver a robar de acuerdo ya me olvido de jugar esto a lo loco contra sus maletines tiene cuántas cartas en mano tiene 10 cartas en mano va a tener que descartarse lo cual es casi increíble yo diría se va a morir por mazo no porque nosotros vamos a robar más que él ya veréis a largo plazo anda y juega una inmovilización de las líneas místicas o sea que él también lleva esto se va a poner delicado vamos a dejar que entre en juego y haga objetivo para que robemos dos cartas con mi propia inmovilización sobre la suya aunque daba igual verdad daba igual el orden como lo hiciésemos porque siempre íbamos a robar dos cartas dado que esto no se va a exiliar quería que volviese al juego que robase cartas al final íbamos a robar dos cartas lo hiciese yo como lo hiciese vale podemos ciclar esta tierra que seguramente nos acabe sobrando es la cuarta por cierto no nos hemos robado las cuatro oficinas centrales de esparas y las cuatro al revés tiene que descartar de dos cartas de la mano vamos a robar más cartas nosotros que él eso está está bastante claro me temo y ya el siguiente turno al final de su turno metemos a la ballena que podríamos haberla metido en este turno en lugar de recuperar la carta no era tan importante verdad bueno damos turno e intentaremos meter la ballena probablemente al final del turno y a ver si la ballena puede complicar un poquito la vida al oponente sabe que la tenemos esa es la parte mala tiene siete de mana es posible que nos la contraré este pero yo creo que es un buen momento para intentar meterla el caso es que robamos dos cartas es verdad vale inmovilización de acuerdo cada vez que recuperemos un subir al tabichas las vamos a robar una carta extra adicional me parece bien que se gaste el removal en eso es más u dos inmovilizaciones no lleva a dios es evidente igual que nosotros tampoco lo llevamos era poco probable que jugase a dios de todas maneras sería contra encantamientos que tampoco nos afecta demasiado nosotros ya hemos robado todas las cartas que necesitábamos robar en esta partida yo creo no vale jugamos tierra de turno tenemos cuántas cartas en mano y tenemos nueve cartas en mano entonces me tengo que vaciar un poquito la mano y lo voy a hacer cargándome el token porque esta carta no vale para nada en esta partida más que para esto si juego la inmovilización sobre una de estos tallos vamos a atacar a ver si el oponente tuviese algo no vale tenemos un sincopar para contrastar alguna de sus cartas y ahora nos tendríamos que descartar nos vamos a descartar de una lluvia de recuerdos y jugaremos en el turno del rival prefiero esperar más turno para hacer cualquier cosa tiene seis o sea tiene 20 vidas de dónde ha sacado seis vidas a vale jugó a la migración de la manada y no sé las otras tres vidas de dónde salieron ahora mismo no recuerdo exactamente dónde caída solar está muy desesperado para hacer esa caída solar verdad le quedan 1 2 3 manadas enderezados así que debe decir págame cuatro más por favor y a nosotros nos sobran dos manas que podríamos gastar en una inmovilización de las líneas místicas en busca de otro counter o poder contrarrestar su hacer desaparecer que posiblemente tenía en mano vamos a saber ahora si tiene si tenía un hacer desaparecer lo vamos a probar porque también podemos gastar la marcha luz espectrales sobre sobre esas cosas pero no vamos a hacer inmovilización de las líneas místicas con la cual robamos una carta porque entra en juego la el subir alta de habichuelas 38 cartas el 37 yo ya os digo que vamos a hablar más cartas que él seguramente y vale pues seguimos vivos en es que nos hemos robado tres y no las tres tres inmovilizaciones de las líneas místicas sí verdad vale pues y las tres caídas solares también la verdad sea dicha vale seguramente el rival también tenga otra caída solar o algún otro remodel para esto vamos a verlo vale eso obviamente no nos viene muy bien y me gustaría intentar contrarrestarlo vamos a de hecho vamos a no nos llega con esto vamos a intentar contrarrestarlo con el con la lluvia de recuerdos vale pues no va a entrar me temo de poner las armas va a estar bien otaguara va a estar bien para subirle ese token a la mano podríamos robar más cartas es que no necesitamos robar muchas más cartas verdad o también podemos hacer caída solar y ya está verdad me vamos a hacer caída solar vamos a dar por muerta la ballena si juego otra inmovilización de las líneas místicas vamos a robar un montón de cartas más tantas que no me hacen falta pero vamos a hacerlo total que es divertido robamos carta y ahí estaba el disipar la siguiente carta era un disipar qué mala suerte valeríamos contra el estado de esto seguramente para evitarnos problemas vale mi turno no hemos robado tierra lo cual me parece casi increíble pues nada caída solar robamos otras dos cartas más en el mismo formazo eh ya veis si teníamos ventaja de cartas o no ahí hemos robado tierra menos mal voy a jugar y el rival se rinde claro porque no puede hacer absolutamente nada se me ha vuelto a estropear la webcam que lleva una época de lo más tonta bueno ya está muerte vuelta cámara arreglada incluido que tenemos por aquí removal que no es muy bueno ahora mismo robar carta defensa removal muy bueno y amuleto para robar cartas está bien suficiente y además salimos nosotros así que vamos a por ello voy a jugar tierra verde azul de primer turno para tener verde azul de segundo por lo que pueda pasar dado que salir con la llanura o la costalla de maya es un poco pobre en comparación y de primer turno es que tampoco vamos a poder hacer nada además se lo estamos diciendo al rival con esta primera jugada nuestro primer turno es nada llanura por parte del oponente y oficial de alistamiento es muy probable que el rival juegue algún tipo de de mazo con talia vale entonces una talia de siguiente segundo turno podría fastidiarnos un poquitito pero tampoco demasiado creo que es mejor robar para buscar un removal masivo y matar todo de golpe y ya está así que por eso juego el subir a talla de bichuelas que no me va a impedir hacer de poner las armas sobre talia por ejemplo al siguiente turno o algo por el estilo no iniciado optimista de acuerdo y madre mía y es que es que si me preocupa un poquito más porque puede ser un poquito molesto pero no estamos tan mal voy a jugar este turno tierra enderezada podríamos jugar esto pero para poder hacer doble hechizo para poder hacer de poner las armas y fijaos que voy a hacer el de poner las armas tengo que hacerlo sobre sobre el oficial de alistamiento y contrarrestar lo siguiente ya la ballena no es tan buena pero bueno ya robaremos ya robaremos más cartas no vamos él nos va a pegar de uno en uno con el inicio optimista y es que él no lo va a utilizar para atacar espero hacer desaparecer es peor cada turno que pase así que lo quiero gastar ya contra lo que sea mira además este es un buen objetivo y a ver si ataca de uno en uno o de dos en dos para que lo veamos si pega de uno en uno pues estamos muy tranquilos aunque yo creo que es que lo va a mantener que es que es para eso es que es para mantenerlo vivo y carta más buena vale efectivamente bien azul blanco verde rojo verde blanco da un poco igual voy a jugar esta primera para que esté ya en mesa no importa demasiado pero por tener una tierra un tipo de tierra básica adicional en mesa posiblemente esta la ciclemos ahora si podemos no vamos a robar dos cartas no la vamos a ciclar hemos ya dos tierras en mano espero no robar ya muchas más acabaremos encontrando algo uff es así que es un problema es un problema porque esto sí que incrementa la cantidad de daño que nos va a hacer el oponente muy rápidamente el siguiente turno es peligroso muy peligroso para nosotros así que espérate no podemos jugar el amuleto me acabo de dar cuenta ahora de que no podemos jugar el amuleto vale pues nada vamos a ciclar y a tocar madera en dos ataques nos mata tenemos dos turnos para encontrar lo que estamos buscando a ver si suerte la ballena no sirve mientras tenga screlv enderezado que es para eso como os estaba diciendo dame algo bueno por favor muy bueno tiene que ser por cierto un sincopar nos habría venido bien antes nos robamos otras oficinas centrales de spara en la parte entre nos robamos cuatro y en esta llevamos ya también unas pocas robadas la voy a volver a ciclar aunque ahora sí podemos jugar esto y robar dos cartas antes de jugar tierra me voy a arriesgar un poquito venga robemos dos cartas a ver que viene creo que es dada la situación extrema de la partida la mejor de las opciones vale voy a jugar tierra de turno girada para asegurarnos tener las cinco manas enderezadas de 61 aunque daba igual no iba a haber diferencia al respecto y podemos matar al screlv pero no hace falta espérate ¿cuánto nos pega? nos pega dos tres cuatro y seis diez hombre podríamos hacer esto sobre screlv para quitar uno de en medio y y no perder tantas vidas ¿cuánto daño nos ahorramos? nos ahorramos dos de ataque realmente tampoco hay tanta diferencia no sé si merece la pena lo voy a hacer por si acaso no porque con screlv ni siquiera va a atacar venga va nos guardamos esto para el siguiente turno que lo podemos necesitar para el siguiente turno quiero decir después de haber tirado la caída solar si solo como solamente lleva llanuras si llevase azul si llevase isla estaríamos casi perdidos porque llevaría a hacer desaparecer ya vería algún contrahechizo nos contrastaría la caída solar y adiós estaríamos muertos pero al ser monoblanca monoblanca de humanos nos da esa pequeña posibilidad vale aquí el rival está pensando si nos mata o sea si nos mata este turno pues nos mata nos puede pegar de 15 si tiene un par de criaturas en mano que además potencian las que ya están en mesa o algo por el estilo vamos a ver está pensándoselo porque está echando cuentas de si llega a matarnos o no llega a matarnos y si llega a matar no si no nos mata no debería jugar más criaturas supongo que es lo que está pensando lo que está razonando efectivamente ataca ataca con todo excepto con Scrave llegados a este punto yo si fuese él ya atacaría con Scrave nos puede matar el subir al tallo de habichuelas que ahora vamos a hacer con el quitando contadores del iniciado optimista seguramente sea la mejor estrategia posible nos quedamos a 6 de vida entonces y ya sabe lo que viene el rival obviamente lo malo es que nos va a quedar una única tierra enderezada no vamos a poder tirar el sincopar y luego bueno al menos tenemos dos removals seguidos la ballena y el de poner las armas para los dos siguientes para el siguiente turno en caso de que el rival hiciese doble criatura 6 de vida también es un poquito de garantía de vida esta parte la voy a cortar espero que no se me olvide cortarla bueno pues ya estamos en nuestro turno tiramos caída solar robamos carta con subir al tallo de habichuelas matamos todas sus criaturas y ahora vamos a ver cuál es su siguiente turno tenemos 6 de vida y tenemos un par de anticriaturas para continuar vale para para el siguiente turno vale en su turno juega Adeline otra más que ya me la estaba esperando pero tenemos respuestas como os digo e iniciado optimista ambos los vamos a matar y además tenemos un bloqueador bueno tenemos para matar bastante bastante tranquilamente entre unas cosas y otras me gustaría grabar una carta extra esto es instantáneo nada vamos a gastar estas dos y ya está vamos a gastar la inmovilización con la cual además robamos carta ahí está ya está emperatriz alante también que nos va a dar unas pocas vidas de poner las armas sobre iniciado y además el rival que se va a rendir ahora supongo debería debería rendirse porque no tiene absolutamente ninguna opción y también él debería saberlo ya a estas alturas que no tiene absolutamente ninguna opción con 26 vidas que tiene pero tarde o temprano se las acabaríamos quitando wow esa no me la esperaba esa podría haber sido buena págame uno más por favor con ese sincopar activamos esto y ya empezamos nosotros a atacar no me esperaba que llevase ejemplar de serra es la primera vez que lo veo en este tipo de mazos en mucho tiempo vamos y ahí está efectivamente por fin se rindió bueno pues ya he visto lo que es capaz de hacer el mazo creo que es un mazo muy bueno contra el mazo sagro 50-50 contra mazos de control me gusta me gusta aunque lo que pasa es que yo sinceramente yo ahora mismo no jugaría control y no os recomiendo que juguéis control y os pido mejor dicho que no juguéis control porque es que se vuelve horrible cada partida dura 10, 15, 20 minutos fácilmente y hay demasiados mazos de control sin criaturas han dado demasiado poder al control en este formato hay poco agresivo no hay mucho agresivo pero es demasiado extremo o control extremo sin criaturas o agresivo a muerte con las mono red y los mazos de humanos y de soldados perdón no me está gustando demasiado y así está el metafuego así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego ¡Suscríbete al canal!